¿De qué sirve todo el oro de este mundo? ¿De qué sirve el orgullo y el poder? ¿De qué sirve ser el dueño de la tierra? Si no hay amor, nada tiene valor Todo se puede comprar, menos esa felicidad Que solo le da el amor Y eso nadie lo puede negar ¿De qué sirve todo el oro de este mundo? ¿De qué sirve el orgullo y el poder? ¿De qué sirve ser el dueño de la tierra? Si no hay amor, nada tiene valor Todo se puede comprar, menos esa felicidad Que solo le da el amor Y eso nadie lo puede negar No hay amor porque aún no hay amor ¿De qué sirve todo el amor? ¿De qué sirve todo el oro ¿Del qué sirve todo el oro? Lesüğve todo el oro